¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Los 10 de hoy, 19 de marzo, estamos celebrando el cumpleaños de Valentina. Este bonito detalle de parte de tus papitos con el mariachi juvenil, Primera Clase. Música 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 Yo quiero verte con tu sonrisa de niña Y tu mirada de resfarente Ya que Dios me ha consentido en un cuchillo de tenerte Quiero decirte y venía que estaré conmigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras Saberás lo que siento Pero aparte de adorarte yo te he perdido y te he perdido El mejor madre yo tengo y a Dios me gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos y porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes Te lo ruego, caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para yo te curo Te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes Te lo ruego, caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para yo te curo Te prometo que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Bien lindo aplauso para Valentina Para Valentina y sus 15 años Y ahora sí, un bonito menaje para ella en esta noche esto te dice Sabes una cosa y la familia nos va a acompañar con ese corrido Y ahora sí, un bonito menaje para tu sangre en mi cuerpo Sabes una cosa y la familia nos va a acompañar con ese corrido Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Y ahora sí, la familia nos va a acompañar con esa koriza Lo que te quiero contar Sabes una cosa y la familia nos va a acompañar con esa koriza No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se puso a cantar Es una cosa Te quiero niña hermosa y te entrego en una rosa La vida que me puede mirar Tu gracia es el cielo por haberte conocido Por haberte conocido Mi gracia es el cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa Lindo la producción ¿Qué más nos hicimos para Valentina y sus quince años? Contarán mi querida parte de sus papines Será tal vez tu día más deseado Una ilusión y el sueño más amado Te sentirás un amor que no merece niña Y en ese día vivirá Y en ese día vivirá de prisa Y estrenarás tu momento Por eso Y en ese día vivirá de recibir un beso Y bailarás con ese chico que te mira Y empezarás a descubrir la vida Quince primavera Quince primaveras Tienes y que cumplir Quince flores nuevas Quien te hará feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Una vida estrella por vivir Quince primaveras Tienes y que cumplir Quince flores nuevas Quien te hará feliz Quince primaveras Quince flores nuevas Y una vida entera por vivir Por vivir ¡Bravo! ¡Bravo! Y se dirigen tus quince años Con muchísima vez Hoy es un lindo día Fecha especial Para ti Cumples 15 años Mi niña Que los cumplas Muy feliz Solo te pido Mi niña Y que no olvides Tu niñez Y tampoco a tus papitos Los que te vieron crecer Los que te vieron crecer Hace quince años Mi niña Nos alegras Hoy nos alegres Hoy nos alegres En tu dos Empiezas a ser mujer Tienes que te vieron crecer Tienes detrás tantas cosas Tus cueros y tu niñez Pero estabas ansiosas Pero estabas ansiosas Tú ya querías crecer Y ahora sí Y ahora sí El papito Me da quito Bailar Me hace el favor De que las salgan Les salgan a bailar Y los que puedan Con las papitas Señores 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 Con gusto No te voy a arrastrar Con el corazón Tus santos Te encuentran gustosa Y tranquila Tu fiel corazón Me vive feliz En el mundo Sin que nadie Perturbe tu mente No pondremos honores En tu frente Con las conchas Y pelas del mar Arriba las palmitas O el niño antes Aquí estás Con las habilitas Ahí, ahí, ahí Ahí El niño El niño El niño Si me digo ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Trabela! ¿Qué pasa? ¿Nadie se la sabe? ¡Trabela! Valentina Valentina, Valentina, Valentina Es el nombre que yo llevo Y ahora sí vamos a parar el bailecito un momentico Y la familia nos acompaña con esas palmas Pero arriba las palmas Cha, 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 cha Un, dos, tres, mariachi Un, dos, tres, mariachi El baile del perro, que lo baile de lado Que lo baile baja Que lo baile baja El baile del perro, que lo baile de lado Que lo baile baja Que lo baile baja Y ahora sí princesa, vengase pa' acá, nos acompaña Vengase pa' acá, vamos a llamar a cuatro chicas más que te acompañen a bailar ¿A quién vas a llamar? Tráelas, tráelas, tráelas Cuatro chicas Vengase pa' acá ¿Dónde están? ¿Dónde están? No se hagan el rogar Vengase pa' acá Venga, que no es pa' eso ¿Listo? Vengase pa' acá Cada una Cada una Ahí están bien Ahí están bien Cada una se va a hacer en la parte de atrás de un mariachi Suéltala un poquito Suéltala Suéltala que ella baila sola ¿Listo? Suéltala que ella baila sola Y la lleva ¿Listo? Un, dos, tres, cuatro Y otra se las manos sin pena Se prendió la fiesta Y esta noche va a beber Traigan la visera Porque voy a tracer Cerrocho, cerrocho Esta noche dice Cerrocho, cerrocho Porque soy el que la clava Clava, 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 clava Clac, 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 clac Vuelta para el frente porque no están bailando ahí atrás De frente con su mariachi De frente, princesa Manitos en la cintura Y bailando, bailando, bailando Un, dos, tres Mariachi El baile del perro Que lo baile de la o Que lo baile bajao Que lo baile bajao Buja, 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 buja ¿Qué pasó? El baile del perro Uy, que lo baile de la o Que lo baile bajao Que lo baile bajao Buja, 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 buja ¿Qué pasó, princesa? Sin pena Y en mis días y en mis noches Yo durmo y despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Uy, mamacita Y en mis días y en mis noches Yo durmo y despierto Y en mis sueños Te contemplo Y te digo Óse lo, óse lo, reina Ay Y haciendo TikTok No les da pena Valentina Sí, señor El aplauso bien bonito Familia Muchas Pero muchas gracias Con mucha cariño Hasta este momento Nuestro show Pero antes Tenemos Una canción Madela Ñapita Una canción Para que apagues Tus velitas Pidas tus 15 deseos Princesa Así que Bienvenida ¿Qué vas a poner esto? ¡Mira la, papá! ¡Mira la papá! En la oscuridad, en la oscuridad, si es más bonita Nos te cantamos, te felicitamos en este abogido Te acompañaremos desde toda la noche, mi valería Te muero un abrazo, feliz, damos un abrazo Por de manera que la noche sea para ti y para nosotros Casi nadie quiere beber y casi nadie quiere Tomar y sacar a tus techo y a saber que lo que nos vas a invitar Ya aprende a la luz, ya aprende a la luz, ya queremos verte Quiero vivir y estar feliz con tu buena suerte Que mañana nos sentimos flores de la más bonita Nos te dan, saco una gaspa, tu buena necesidad Tomar un abrazo, feliz, damos un abrazo Por de manera que la noche sea para ti y para nosotros Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Para María Chávali y María Chávali Chao, chao ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video, los invitamos para que se suscriban a nuestro canal y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram como mariachijuvenilprimerclase para que vean nuestras fotos, nuestros videos. Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia para que nos sigan en todas las redes sociales. Facebook, YouTube, Instagram como mariachijuvenilprimerclase. Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas, vamos a tener grandes promociones para todos ustedes, así que muy pendientes de todas nuestras redes sociales. Un abrazo y que Dios los bendiga. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como mariachijuvenilprimerclase en Facebook, en YouTube y en Instagram. Queremos verte contenta, vamos todos a bailar. Para la primera clase te invita a disfrutar.